Unas 100 actividades incluidas en la programación trimestral ingeniense, el Festival de Teatro Ingenio Cómico, la Cochinero Challenge o el Día de la Vecindad, algunas de las actividades a celebrar durante los meses de abril a junio. Arranca el Carnaval de Carrizal con el Pregón Música y Humor. El Pregón de la Filarmónica Los Nietos de Quica dio paso a una actuación del Centro Ocupacional, Espectáculo de Humor y Festival de Chirigotas. Dos libros y música coral femenina van cerrando la programación del 8M. El Ayuntamiento de Ingenio continuó conmemorando el Día Internacional de la Mujer, celebrando la cuarta edición del Mujeres con Ingenio. Música